Estamos nuevamente visitándolos para comunicar nuevas actividades que vienen a Tacuarembó. ¿Cuáles son las actividades? Bueno, el sábado 7 y domingo 8 de septiembre viene a Tacuarembó la señora Wilma Lucas del Centro Luma de Marindia y viene a hacer el seminario de activación de la glándula piñal. Son dos días, el sábado de 16 a 20 horas aproximadamente y el domingo de 10 a 14 horas aproximadamente. Ese es un seminario donde se va a trabajar la activación de la glándula piñal. La glándula piñal es una pequeña glándula que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y que activarla contribuye a mejorar nuestra calidad de vida y a mejorar nuestra conexión espiritual. Me preguntan ¿para qué sirve? Bueno, para regular el sueño, para combatir la depresión, para enfocarnos más en nuestras metas y lograr nuestros propósitos. Todo eso se va a trabajar esos dos días. Ahí está. Ana, porque nos explicás que mejorando todo esto uno puede salir de la depresión, de siempre ver lo negativo. Exactamente. En uno de esos videos, Wilma explica que la mala racha no existe, la mala energía tampoco, los días negativos tampoco, todo está creado por nosotros. Y bueno, activando esa glándula nosotros le damos vuelta a todas esas situaciones que a nosotros nos ocupan durante todos los días y nos hacen pasar malos momentos. Ana, vamos a repasar dónde se efectúa esta actividad. Esta actividad se realiza en los salones de Coven 2, en el salón comunal de Coven 2, ahí en frente a la plaza de la terminal, el sábado 7 de 16 a 20 horas aproximadamente y el domingo 8 de 10 a 14 horas. Un detalle importante que quienes se agenden antes del 5 de septiembre, ella va a hacer una sesión gratuita de energía escalar, que también la energía escalar es totalmente nueva a Cantacuarembó y contribuye a todo eso que estábamos hablando. Mira, aumenta la circulación sanguínea, fortalece el sistema inmunológico, retrasa el proceso de la vejez, contribuye a salir de la depresión, contribuye a mejorar las células que tenemos dañinas en nuestro cuerpo. También es todo lo mismo, es un plus que se le va a dar a la gente que se agende antes del 5, va a tener la posibilidad de tener una sesión gratuita. ¿Cuál es el costo? El valor del taller es de 3.000 pesos, se conectan conmigo o yo voy a pasar el número de teléfono de Wilma para que con ella directamente traten el tema del dinero y bueno, los esperamos porque va a ser una primera actividad en Tacuarembó y creo que va a ser muy productiva para todos los que participen allí. ¿Pasar algún número de contacto? Mi teléfono es 098-620-934 y el de Wilma es 094-996-916.